Víctor Fries es el ejemplo de cómo el amor y la obsesión pueden terminar en algo irreparable, creando una vida en donde creía que cada mala acción era justificada por su propia desesperación. A medida que crecía Víctor desarrolló un interés muy extraño por la criogenización, ya que no entendía por qué sus padres dejaban morir a las mascotas en vez de salvarlas. Por lo que empezó a congelar a los animales de sus vecinos para intentar reanimarlos, a tal punto de provocar que sus padres lo llevaran a un reformatorio y con el tiempo lo desheredaran por su obsesión. A pesar de todo Víctor logró continuar con sus estudios, y gracias a su trabajo llamó la atención de la empresa God Corp, que le permitió tener una carrera estelar en la división de criogenia. En medio de estos eventos Víctor conoció a Nora, una talentosa bailarina de la que se terminaría enamorando y casando con el tiempo. El problema llegó cuando fue diagnosticada con Corea de Huntington, una enfermedad hereditaria que degenera las neuronas del cerebro, causando que la persona tenga problemas de movimiento y expresión. Prácticamente si la enfermedad avanza puede impedir cosas tan básicas como el habla o el caminar. Viendo la situación tan grave en la que podría terminar su esposa, Víctor comenzó a estudiar la enfermedad personalmente para desarrollar una cura, llegando a la conclusión de que necesitaba más tiempo y recursos. Y como ya hemos aprendido en otros videos, en este universo es más rentable fabricar armas que hacer investigaciones para ayudar a la gente. Resulta que en ese entonces God Corp se dedicaba a ayudar al mundo con tecnología criogénica, abarcando áreas como el suministro de alimentos o el preparar organismos y tecnología para la colonización de Marte. El dilema llegó cuando el director Farris Paul vio un futuro mucho más lucrativo en el mercado negro, por lo que inició un programa secreto de armas criogénicas en la propia compañía, subcontratando a Víctor Frais para que impulsara el nuevo proyecto con sus creaciones. Básicamente, Ferris aprovechó el delicado momento del científico, ya que era muy fácil de controlar mientras se aseguraba de que no denunciaría sus operaciones ilegales. El trato consistió en que Víctor fabricaría armamento criogénico, siempre y cuando Ferris dedicara los recursos de God Corp a encontrar una cura para Nora. El tiempo pasó y nunca hubo avances para la enfermedad de Huntington, lo único que había eran excusas vacías que retrasaban lo inevitable. Por eso Víctor envió correos advirtiendo a Ferris que si no cumplía con su parte del trato, cedería ante la fabricación de nuevas crioarmas. Por desgracia la advertencia no sirvió de mucho, provocando que suspendiera su trabajo en secreto para volver a investigar la enfermedad, solo que ahora utilizando la tecnología del laboratorio de armas. Aunque Nora le dijo que debían aceptar el destino, Frais le prometió que la salvaría fuera como fuera, creando una obsesión tan grande que lo llevó a encontrar una solución temporal. Víctor terminó sometiéndola a un método de criopreservación especial, uno que retrasaría la enfermedad el tiempo suficiente como para hallar un antídoto. No pasó mucho tiempo para que Ferris se diera cuenta de lo que estaba pasando, y antes de año nuevo intervino en el laboratorio junto a tres guardias de seguridad. Allí acusó a su colega de espionaje industrial, creyendo que le estaba robando en sus narices para crear su propia tecnología, por lo que le acabó diciendo que al igual que todos sus estudios, Nora le pertenecía. Mientras un guardia la trasladaba hacia la sala de propulsores, los demás tenían una gran discusión que los llevó a cometer un grave accidente. El cañón prototipo de Víctor cayó al suelo y congeló un tanque de fluido criogénico, provocando una explosión de sustancias químicas que lo afectaron tanto a él como a uno de los guardias. Pero Ferris corrió con más suerte y solo fue alcanzado por la onda expansiva, dándole la oportunidad de escapar y sellar el laboratorio. El guardia afectado también intentó escapar, pero murió al llegar a la puerta, pues la sustancia había cambiado la temperatura que podía soportar su cuerpo. Víctor entendió su nueva condición rápidamente y comenzó a fabricar un traje con las cosas que aún tenía en el laboratorio. Una de ellas era un super refrigerante orgánico que le permitió mantener su temperatura bajo cero, se podría decir que era como una batería portátil, indispensable para el traje y otras herramientas. Ferris da por muerto a su antiguo socio, y ya que no pueden entrar al laboratorio por la radiación, ordena estudiar la cápsula de Nora para entender cómo logró criogenizarla. Desde este punto M. Freeze consigue escapar del edificio y llega hasta el pingüino para proponerle un trato, armas criogénicas de la empresa a cambio de una ayuda importante para secuestrar a Ferris Boy. Como buen traficante el pingüino aceptó sin dudar y comenzaron a planear un asalto en la víspera de Año Nuevo en la Mansión Díaz. Además de una invasión ilegal en el edificio de Godcorp y en el Club Maéaloba, que también tenía un show pendiente en la noche. La idea de M. Freeze era vengarse del director mientras obtenía los códigos de seguridad, ya que necesitaba entrar a la sala de propulsores donde tenían a su esposa. Todo apunta a que la Fundación Díaz vio un gran potencial en Godcorp para el avance de la ciudad, por lo que tomaron la decisión de donar 10 millones de dólares en medio de un evento público en la Mansión Díaz, otorgándole el premio de filántropo del año al director Ferris Boy. Es por eso que nos llaman la empresa de la gente. Gracias, muchas gracias. Luego del incidente del TLC, Ferris y el pingüino son capturados por el Capitán Gordon, mientras que Víctor es llevado al Hospital General para tratar su nueva condición. Quincy Zarp aprovecha el momento para sugerir que el psiquiátrico Arkham sea abierto nuevamente, pues sería un mejor lugar para criminales con cuidados especiales como el Sr. Frío. El paradero de Norah Fress es desconocido luego del incidente, pero se tiene la idea de que Batman la llevó por un tiempo a un laboratorio de Winandroth Rice para continuar con el hallazgo de una cura. A pesar de que Ferris Boyle es acusado de asesinato y extorsión, Godcorp siguió adelante con sus trabajos en tecnología de criogenia. Lo más probable es que haya cumplido un corto tiempo en prisión gracias a sobornos y que fuera reemplazado como director de la empresa por otra persona. Cuando el asilo Arkham abre de nuevo, se traslada a Mestre Fris para tener los cuidados adecuados en una celda de máxima seguridad. En medio de su estadía tuvo un altercado con Moran White, que vaya uno a saber cómo, Víctor lo dejó sin pelo, nariz, orejas y labios. Quizás fue el resultado al encerrarlo en su celda y dejarlo durante un tiempo expuesto a altas temperaturas. De cualquier forma varios creen que logró escapar en medio del motín del Guasón, sin embargo no parece haber durado mucho en libertad, ya que más tarde sería capturado nuevamente. En los próximos años Nora es llevada a un centro de criogenia avanzada, poniéndola sin querer en el punto de mira de Hugo Strange para crear un plan. El profesor ordena trasladarla a la fuerza dentro de la nueva ciudad Arkham, pero no sin antes darle pistas a Víctor sobre el día del traslado en el asilo. Víctor soborna a un guardia prometiéndole que crearía diamantes con la pistola de hielo, el tipo acepta sin dudarlo mucho y termina congelado, dándole la oportunidad a Frise para recuperar su traje y escapar de la isla en un camión del garaje. Cuando mira por el retrovisor ve al batimóvil persiguiéndolo, por lo que acaba congelando el coche sin mucha dificultad. Al llegar al centro de criogenia avanzada no encuentra a Nora por ningún lado, lo único que encuentra es a todo el personal muerto y al profesor que lo ha estado esperando tranquilamente. Este le revela que fue el culpable de hacer arreglos para que escapara del asilo, pero sobre todo que quiere llegar a un convenio por el bien de Nora. El objetivo era que M. Frise aceptara ir a ciudad Arkham sin intentar escapar, prometiéndole libre acceso al laboratorio del viejo edificio del G.C.P.D. y así le pudiera proporcionar sueros y medicinas especiales. A cambio Hugo le daría todos los elementos que necesitara para seguir con el desarrollo de una cura, además de que liberaría a su esposa cuando entrara en la mega prisión. Sin otra alternativa Víctor acepta, abandonando el lugar junto al profesor y dejando a Batman sin algún rastro que seguir. Al entrar al antiguo G.C.P.D. se dio cuenta de que todo lo del laboratorio era cierto, excepto por Nora, ya que no había indicios de su paradero por ninguna parte. Obviamente esto enojó a Víctor, por lo que mejoró el sistema de armas de su traje para obligar a Hugo Strange a decirle dónde estaba. Por la noche intentó acceder al cuartel principal, pero rápidamente cayó en una emboscada por agentes Tiger, despojándolo de su arma congelante y llevándolo ante el profesor para empezar con las cintas de audio. Al terminar con la sesión se le dijo que Nora estaba de camino a la guarida del Guasón. Horrorizado Víctor prometió recuperarla y luego volver para ajustar cuentas. Como era de esperar, el payaso se aprovechó del momento y chantajeó a Freeze para que encontrara una cura ante la enfermedad del Titán. Gracias al laboratorio no tardó mucho para desarrollar un antídoto, el problema llegó cuando descubrió que se degradaba demasiado rápido y la única solución era encontrar una enzima restauradora. Pero los problemas no hicieron más que escalar, pues el pingüino no quería que salvaran al payaso y como parte de su guerra de pandillas allanó el lugar y secuestró a Freeze. Cuando lo despojaron de su armamento fue llevado al Museo de Historia Natural, allí exhibieron tanto al traje como al propio Víctor en las vitrinas. Mientras que el arma criogénica quedó a manos del pingüino, como una forma retorcida de divertirse, la empezó a utilizar para torturar a los policías encubierto del comisionado Gordy. Mr. Freeze fue uno de los criminales liberados luego de la demanda colectiva ante el Protocolo 10. Gracias a esta nueva oportunidad, Víctor finalmente siguió el consejo de Batman y dejó el mundo criminal para enfocarse únicamente en la cura de su esposa. De alguna manera consiguió un buque de carga con el nombre de Nora y zarpó en las aguas de Gótica para recuperar los años de estudio que había perdido. Luego de meses de duro trabajo, por fin estaba cerca de conseguir una cura definitiva, tanto que solo le faltaban pocas semanas o días para terminarla. Pero Ciudad Gótica no perdona y al cabo de unos días fue contactado por Scarecrow, quien le ofreció ser parte de la última noche del murciélago. Víctor negó la alianza y continuó con su trabajo, como consecuencia Crane envió a la milicia para asaltar el barco y raptar a Nora. Durante el ataque, el criogenerador de la nave se averió, obligando a Frieza a permanecer a bordo para repararlo y así no perder el avance de estos meses. El otro problema estuvo en que en medio de la extracción la cámara de Nora se averió, descongelándola poco a poco hasta el punto de lograr un fallo criogénico. Luego de que el generador explota, por primera vez en muchos años, Víctor decide rendirse ante la enfermedad y acepta pasar los últimos días con Nora en el barco mientras se alejan de Ciudad Gótica. El tiempo nunca estuvo de nuestra parte. Se sospecha que Víctor mejoró el traje cuando escapó de Arkham Salon, explicando por qué la versión de Arkham City es mucho más avanzada que la que vimos en el DLC de Origins. Además en ese punto es donde podría haber agregado el chip de seguridad al traje, que impedía a cualquiera usar su arma criogénica contra él. En cuanto al último traje, parece haber evolucionado para mostrar aún más el desgaste en el personaje, pues se pueden ver varios soportes en las piernas para caminar y una distribución de cables más desorganizada. Lo que sí cambió totalmente fue el arma principal, ya que fue decomisada por la policía luego del protocolo 10, incentivando a que Víctor creara una nueva arma, pero esta vez pegada a su antebrazo derecho para generar rayos de hielo. Gótica era de las empresas más rentables en los tiempos de Origins, ganando en la venta de tecnología a gigantes como LexCorp o Amertec. También es curioso que en la campaña principal el edificio no existe, apareciendo únicamente en el contenido extra, aunque esto puede vincularse con la siguiente declaración. Según los desarrolladores, el DLC de Mester Freeze se hizo porque encajaba con el escenario invernal, pero no fue incluido en la campaña principal porque su papel y naturaleza no cuadraba con la historia que querían exponer. Pues la idea de un hombre que busca salvar a su esposa, no se alinea con los asesinos a sueldo que quieren completar un contrato. Incluso es irónico que Gótica continuó con el lema de la empresa luego del escándalo con Ferris Paul, manteniendo la frase de la compañía de la gente. Nora podía escuchar a Víctor cuando estaba criogenizada, un dato importante que podría explicar el por qué parece reconocer a Batman, ya que el héroe era un mito antes de ser congelada. Lo más seguro es que haya escuchado sobre él en medio de las quejas de Víctor, aprendiendo un poco de los eventos que ocurrieron en estos años. Como dato extra, Nora estuvo congelada alrededor de 10 años hasta Organite, por eso se cree que al parar la enfermedad durante tanto tiempo habría regresado mucho más fuerte luego de su despertar. Cosa que encaja con lo que dice Fritz al final, comentando que tal vez le queden unos días o semanas de vida. En el laboratorio de Víctor se pueden ver cómo las pantallas de los computadores tenían la misma animación que el disruptor de Orgum Salon, solo que de color azul y estabilizados todo el tiempo. Igualmente se notará una bola de cristal de una bailarina, una referencia tanto a la profesión de Nora, como a la versión animada del personaje. Pasando a detalles un poco más interactivos, cuando cargas el batarank térmico en un entorno criogénico, quitará el efecto de congelación de la pantalla mientras apuntas. Esto también pasará al descongelar a policías con los guantes térmicos. Parece que el modo detective falla en algunas ocasiones por el traje de Víctor, ya que a veces puedes ver sus signos vitales, pero otras veces te dirá estado desconocido, bloqueando la información por la protección del equipo. En la fase 2 de la pelea final, Freeze puede congelar accidentalmente a sus ayudantes con un disparo directo o al caminar cerca de ellos. Y si eso ocurre, el propio personaje se encargará de sacarlos del hielo con un golpe. El pingüino era la figura más importante en el mercado de armas en los tiempos de Origins. Por eso se tiene la duda de si las armas que fabricaba Godcorp en secreto, eran para vendérselas a traficantes como el pingüino o a algo mucho más grande fuera de Gótica. También se da a entender que Víctor llegó a un acuerdo especial con algunos matones del pingüino, ya que en la pelea final aparecen varios para ayudarle en contra de Batman. No sabemos en qué consistía el acuerdo, pero seguramente tenía que ver con otorgar tecnología criogénica solo a ellos, sin la intervención del pingüino para venderlas. Se dice que el villano fue enviado al asilo para recibir cuidado especial, pero es extraño que se encontrara en la sala de máxima seguridad, insinuando que era tratado como otro enfermo mental peligroso, cuando ni siquiera era el caso. Hasta ahora esta es la única versión de Mestre Freeze que tiene un método secundario para mantener su temperatura corporal, ya que las demás necesitan sí o sí del traje para sobrevivir. En cambio este tenía una batería conectada directamente al pecho y que distribuía el líquido a través de varios tubos para mantenerlo estable. Freeze es el único villano que aprende de las estrategias utilizadas por el murciélago, al punto de que en el modo difícil pide ejecutar casi todos los movimientos y estrategias disponibles. Para varios esto lo transforma en una de las mejores peleas contra jefes de la saga, de hecho puedes interactuar con la caja fuerte mientras estás en combate para revelar un diálogo único. Lo mismo pasará con las estatuas de hielo de Nora, que incluso Víctor disparará una descarga eléctrica cuando las rompes. Lo de la caja fuerte es curioso porque cuando se termina la pelea puedes ver el agujero que hizo Harley en la pared contraria para llevarse el antídoto. En la fundición de Roman Sayoni se encontrará un cartel con el nombre de Boyle criogénica, se cree que fue pegado en la pared muchos años antes, para explicar el por qué el nombre sigue en la empresa. Mr. Freeze no se podría considerar un villano como tal, ya que las veces que se enfrentó a Batman eran una consecuencia por recuperar a su esposa. Prácticamente era un personaje parcial ante el héroe cuando sus intereses eran vulnerados. Puede que el plan de Hugo Strange fuera darle el traje a Víctor de una manera extraoficial, para que entrara preparado a Ciudad Arkham y se matara con los demás reclusos. De esa manera quizás se evitaba falsas acusaciones por parte de sus retractores sobre el por qué le dio armamento al prisionero. Al final de la pelea Batman romperá el visor de Freeze, incluso puedes comprobarlo nuevamente cuando le das la ubicación de Nora, pero cuando el personaje se mueve hacia el almacén lo tendrá completamente restaurado. Quizás sea un detalle que se pasó por alto o uno que ya se tenía pensado, pues lo pudo arreglar antes de salir del GSPD, por miedo a encontrarse con enemigos en el camino. Carboman también puede tener una conversación única con él, proponiéndole de paso un robo en el Museo Egipcio. Vaya, mira qué bien. Veo que al final Batman ha encontrado a tu mujer. Sí, mi preciosa Nora ya está a salvo. ¿Qué? ¿Es buen momento para hablar de una idea que tengo para robar el diamante del faraón del Museo Egipcio? Ahí hace mucho calor y, bueno, con tanto látex empiezo a sudar y... Déjame con mi esposa, Catwoman. Era por preguntar, Freeze, era por preguntar. Para Arkham Knight el estado de su piel era preocupante, ya que se estaba deteriorando con el paso del tiempo. Este detalle también se puede notar a lo largo de los juegos, pues en Origins aún tenía orejas, pero en Arkham City ya se le habían deformado. Incluso sus dedos se fueron oscureciendo como si se tratara de una quemadura, y ni hablar del color, que al final era más blanco que azul. Un claro indicio de que la enfermedad de Victor estaba empeorando al igual que con su esposa, haciéndome creer que al final de todo, también murió junto a ella en el buque. Se desconoce si Victor alcanzó a conocer la identidad de Batman, pues canónicamente su historia podría ocurrir antes o después del último encuentro con Scarecrow. Ahora que uno lo piensa, quizás una muestra de la sangre de Ras Al Ghul habría funcionado para curar a Nora. Pero el problema fue que las curas del titán se acabaron destruyendo a lo largo de la noche, y que el Pozo de Lázaro quedó enterrado bajo tierra. La última curiosidad puede ser hasta un tutorial, ya que hay una forma de activar la nieve permanentemente en el juego. Para ello tienes que completar la campaña principal junto a las misiones secundarias, dejando únicamente sin completar las misiones DLC de la infamia. Una vez hecho eso es importante que actives el protocolo Nightfall, y luego de ello ya podrías completar la misión de Mestor Freeze, para tener un mapa nevado permanentemente. Vector Freeze es uno de los mejores personajes de la saga Batman Arkham, ya que da una lección de vida sobre la pérdida como pocos. La desesperación de Víctor nunca justificó sus actos, y por más que se intenten cambiar ciertas cosas, es mejor aceptarlas que vivir con el miedo de no afrontarlas. Con el miedo de no afrontarlas. ¡Suscríbete a la la